¿Ya viste quiénes son mis nuevas meseras? ¿Cómo te aceptaron? ¿Cómo le hiciste? El hambre es el hambre. ¿Por qué? Permiso, patrona. No manches, no manches. ¿Te digo algo? ¿Qué? Vente vivo. ¡Oh, nos estoy viendo! ¡Qué localecha! ¡Maco metiche! Ven para atrás. Ven para atrás y elevado. ¡No! ¡Está lindo, está lindo! ¡Aca! ¡No! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No te quedes!